En nuestra mano ya el sobre con los resultados finales de esta noche. Vamos a empezar entonces con... Vamos a colocar la banda a la sexta finalista. Llamamos al escenario a Ana Cristina Vallejo, representante legal de Gamavision, para que imponga la banda a nuestra sexta finalista esta noche. Nuestra sexta finalista de Miss Ecuador 2021 es... Melanie Rubio Estupiñán. Felicitaciones y para colocar a continuación la banda a la quinta finalista, queremos llamar a Miriam Arevalo, Miss Universo Paraguay y Miss Continentes Unidos 2015. Señoras y señores, quinta finalista en esta noche es... Sofía Jiménez Thompson, quinta finalista. ¡Felicidades a nuestra quinta finalista! Llamamos ahora a Zulay Castillo, cuarta finalista de Miss Supranational 2012. ¿Quién pondrá la banda a nuestra cuarta finalista? Nuestra cuarta finalista de Miss Ecuador 2021 es... Valerí Carabalí Medina. ¡Vamos! 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 Invitamos a continuación al escenario a la vicealcaldesa, ingeniera Karina Miranda Casanova, Acompañada de Dayar Olmedo Miss Charm Ecuador 2021 Para colocar la banda a quien será la tercera finalista Ecuador, tercera finalista Miss Ecuador 2021 es Genesis Guerrero Cabrera, tercera finalista Felicidades a nuestra tercera finalista Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales Quiero pedirle a nuestras finalistas que por favor se ubiquen en el centro del escenario Y quiero llamar al prefecto de los ríos, el ingeniero Johnny Terán Acompañado de Mara Luisa Corrales Miss Hispanoamérica Ecuador 2020 Para colocar la banda a la segunda finalista Segunda finalista en este Miss Ecuador 2021 es Carla Romero Fuentes Nuestras grandes felicitaciones, sí señor Y llegó el momento más esperado de esta noche Quedan dos nombres por mencionar, están en el centro del escenario Una de ellas será Miss Ecuador International Dicho esto, procederemos entonces a nombrar en primer término A quien ocupará la dignidad de Miss Ecuador Internacional Y la otra evidentemente será Miss Ecuador Pero coronaremos primero a Miss Ecuador Internacional Y esa dignidad recae en La nueva Miss Ecuador Internacional es La señorita Valeria Gutiérrez Pinto Hacen entrega del reconocimiento Las personas que hemos mencionado en esta noche Le agradecemos con este aplauso y esta felicitación Hacemos la fotografía del recuerdo Y la despedimos del escenario con ese cálido aplauso de la noche Porque por supuesto tenemos ya en el escenario a Miss Ecuador Ella es Susi Zacoto Mendoza Susi Zacoto Mendoza es Miss Ecuador 2021 Electa aquí en la ciudad del Río Muchísimas gracias señoras y señores Reciba la corona, reciba la banda Y reciba el reconocimiento, el aplauso del público presente Y de quienes nos siguen en el Ecuador entero A través de la señal de Gamma Visión En el mundo A través de la plataforma de Ticket Show Gracias en esta noche Gracias Quevedo Gracias por todo su calor y entusiasmo Al Consorcio Ingenio S.A. A la Policía Nacional A los agentes de tránsito A los agentes de seguridad A las instituciones que colaboran con el evento Alfredo Chevera Al equipo de Chevera Producción Sólida Por la producción y realización De Miss Ecuador 2021 A Emilio Mejía y Fabián Correa De Stage Producción Técnica Al personal de sistemas de Gamma Visión Al staff de Miss Ecuador A John Malam Coordinador General Coordinador General